Hey, como suena, estuvo dura la semana, noticias en rap para toda la banda, con el mismo video de la aviso de informarte, sin engaños ni poses, damos la cara, no usamos disfraces, cuando te comanda, misterio pone la base, que esto se prenda, que esto se prenda, aunque ya no es de sorprenderse, nadie se le esperaba, dos sujetos armados asaltaron la inmaculada, eso el domingo por la noche en la vasco de Quiroga, hubo movilización de polis, pero como siempre los ladrones lograron su fuga, otra que nadie se sabía, que Luisa María traía una choncha guardadita en el bolsillo, y menos que argumentaría su información con radio pasillo, a secretarios del consejo estatal de seguridad pública, lo acusó de pillo, armando ballinas, dice que la senadora está loquita, pero bien, bien que le sudó el chiquillo, y dale con la misma torta de tamal, desfachatadamente anuncia desobediencia, magisterial otega madrigal, los libros, los libros de texto, hable bien, hable bien, me pregunto si al menos sabe leer, libros de texto, ahora si, gran parte de la sociedad dijo gracias, muchas gracias, 40 detenidos en operativo a limpia para brisas, aunque no todos son iguales, algunos de ellos son verdaderos gañanes, desalmados, más que gachos, mataron al diputado Osvaldo, esquive la machetazos, el gremio político consternado, y el corazón de familiares en pedazos, por órdenes de reina, el procurador, a los asesinos, le sigue los pasos, a caray, a poco les extraña que Estados Unidos le aplique espionaje a Uruguay, si todos sabemos que en la USA escrúpulos no hay, seguro hacen lo mismo a todo el continente, el diablo vive pegadito de nosotros justo al lado norte, ahí estuvo el detalle, se armó el desgarrate en misión del valle, déjenme contarles un sujeto con orden de aprehensión, agredió a ministeriales, mismos que intentaban ejecutar la orden de un juez, al detenido le salió mal la tirada pues, no les pudo dar revés, ahí te ves mi pana, es todo, por esta semana, cuadratín deportes, cuadratín media, cuadratín.com.mx, información en tiempo real, polifonía, récords, paz y respeto mi carnal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!